Música Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Entonces, retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Las nuevas terapias con sueros o sueroterapias son la alternativa de moda que ayudan en temas de salud y estética. Es una opción terapéutica que se intoxica el cuerpo, ayuda a su autocuración, que todos tenemos esa facilidad de autocurarnos, fortaleciendo un sistema inmunológico y a la vez ayuda en la eliminación de toxinas. El objetivo de la sueroterapia es restablecer el equilibrio en el paciente que ha perdido por alguna condición médica. La mayoría de estas son por estrés, enfermedades crónicas. Esto lo hace a través del estudio de la medicina biológica. Este es el tema de hoy. La sueroterapia la trataremos con Anita Paredes, es dermocosmiatra y su arbitraria del Centro Médico Estético SIRÉ, en Quito. Qué gusto tenerla acá y gracias por venir, Anita. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto estar acá y compartir con usted estos valiosos momentos para el público que nos está escuchando y viendo. Mire, Anita, en la introducción que le hacía, está con bastante acogida y hay muchas personas que recurren a la sueroterapia, prescrito por los médicos, en estética, porque las evidencias científicas demuestran que no hacen daño estos tratamientos. Más bien, ayudan a eliminar radicales libres y en los viejos, el poco colágeno que hay, justamente eso vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con estas sueroterapias? Entonces, en su centro, usted recibe pacientes, ¿por qué razones las más frecuentes se hacen sueroterapia? Bueno, doctor, antes de que quiero indicar, pues que estos servicios también los van a tener, los tienen ya en Ibarra, ahora vamos a pasar los números telefónicos en Ibarra y en Quito, ¿no? Entonces, podemos atender a los pacientes en las dos ciudades. Bueno, la sueroterapia es una terapia que funciona, es una terapia complementaria, una terapia biológica. Doctor, que hemos visto muy buenos resultados en muchos pacientes, diferentes patologías tratadas, desde un tema estético hasta un tema realmente sistémico. La sueroterapia es una combinación de enzimas, de oligoelementos, de antioxidantes, sobre todo para reparar la matriz extracelular, para hacer más fuerte la célula, quitar o eliminar al mínimo o minimizar el estrés oxidativo y de esa manera el paciente tenga mayor salud. Hay ciertas sustancias naturales biológicas que son para cada tipo de patología. Esa es una idea que vamos a ir desmenuzando porque, mire, la piel, que es un tejido con su pH característico, diferente al resto del cuerpo, ¿no es cierto?, necesita hidratación. ¿Qué significa? Tomar líquidos. Pero yo me puedo tomar tres, cuatro litros de agua, puede ser agüita de mar, puede ser una limonadita, pero ese líquido no llega a superficies como la dermis, epidermis, epidermis, ¿cierto?, no llega. Entonces, por eso es que ustedes en sus cabinas hidratan la piel. Yo toco en productos que no llegan por vía digestiva. Y eso sucede con el agua, para poner un ejemplo sencillito. La vitamina C. Yo puedo tomarme diez limones diarios o hacer la novena de limón, que nuestro público lo hace porque sabe que la vitamina C es un buen antioxidante, mejora la inmunidad. Todo el mundo conoce las propiedades de la vitamina C. Pero a veces la vitamina C no llega, no llega a superficies de la piel. Por eso es que usted, como mesoterapia, me puede poner vitamina C. Así es. Bueno, nosotros sugerimos, por ejemplo, antes de un plasma rico en plaquetas, una introducción endovenosa, endovenosa de la vitamina C mediante el suero. Un suero es muy pequeñito, es un suero de 100 ml, donde se coloca la vitamina C de cierto gramaje. Nuestro gramaje es un tanto superior al promedio del mercado. Eso significa que el paciente tiene una concentración estabilizada y mayor, digamos, en el servicio que damos cuando ponemos vitamina C a la avena. ¿Qué generamos con esto? Mayor producción de colágeno. Generamos que el paciente genere naturalmente agua, colágeno, ácido hialurónico, más hidratación, ayuda al estrés oxidativo, el tema estrés, la parte emocional, el sistema parasimpático, simpático, ayuda muchísimo. La vitamina C postoperatorios es excelente, la vitamina C. Y como coadyuvante para post cáncer también se ha usado la vitamina C. Pero en el tema estético, la vitamina C realmente es nuestro aliado, tanto endovenoso como por mesoterapia. Y la manera en que llega la sangre de una manera más efectiva para una acción inmediata, es mediante la aplicación de suero. Lo que pasa es que cuando no se está informado, no se está al tanto de las investigaciones, y le digo que yo cambié de concepto cuando tuve un invitado homeopatá, que es el doctor Risa Muñoz, que acaba de venir de China, y en algún momento lo voy a invitar justamente para hablar de las innovaciones de medicina homeopática y terapia neurática. Y él me facilitó, porque lo primero que le dije, mire doctor, yo estoy muy estresado, tengo muchos radicales libres, y sería bueno hacer un barrido de todas esas toxinas. Y la manera de hacer este barrido de estas toxinas es con suero terapia. Pero yo tenía una duda, porque había escuchado de que las megadosis de vitamina C producían cálculos. Eso me asustaba. Me prestó un documento de más de 10 investigadores, y es vitamina C, y el título del libro es Misil Sanador Natural. Así, misil sanador de la vitamina C. Entonces ahí hablan de esta vitamina que es hidrosoluble y que tiene propiedades, muchísimas propiedades. Y justamente descartan la posibilidad de que la vitamina en el gramaje que ustedes se lo ponen prescrito y en sesiones secuenciales, porque hay sesiones de ataque y después de mantenimiento. Está demostrado que no es verdad que la vitamina C causa cálculos en los riñones. Entonces, cuando uno empieza a tener la información con ese libro en la mano, que mira, tiene una copia, en algún momento quiero compartirla a usted, que indica los beneficios de la vitamina C. Entonces la vitamina C, inclusive la población en general, tenemos que conocer dónde se encuentra, porque todo el mundo conocemos que la vitamina C está en el limón, en la naranja. Sí, 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 es cierto. Puede estar hasta en las papas, ¿no es cierto? Pero lo que sí tiene que conocer nuestra población es que la vitamina C se destruye con el calor. Si las papas tienen vitamina C y cocinamos papas con cálculos, la vitamina C se destruye. Entonces, por eso es que la vitamina C tiene muchas administraciones, puede ser por vía oral, por vía endovenosa y por mesoterapia. Entonces, en sueroterapia tiene grandes beneficios y en estética ustedes la utilizan y ven los cambios. Porque en una persona, en un adulto mayor, la piel que está marchita, y la palabra que tienen los especialistas es fotoenvejecida, ¿no es cierto? Con vitamina C adquiere una losanía, ¿cierto? Adquiere una tersura, porque trabaja en la matriz del colágeno, despertándolo al colágeno, porque el colágeno y las tiendas son esos pilares de la tienda, ¿cierto? Así es, doctor. Bueno, aparte hemos hecho combinaciones, o hacemos combinaciones de la vitamina C con diferentes oligoelementos, enzimas, etc. para provocar justamente esta juventud, esta producción de agua y colágeno natural que se nos va yendo a través del tiempo, después de cierta edad. Entonces, hemos visto resultados muy buenos, inclusive hay un protocolo que se llama el suero de la belleza, el suero de la juventud, comercialmente puesto, donde se aplica vitamina C en combinación con otras cosas, son como cuatro a seis sesiones, donde el paciente realmente va a ver mejor cabello, mejor uñas, mejor piel, etc. Inclusive va a ayudarle mucho a lo que es huesos y cartílagos. Lo que pasa es que, y hay que aclarar, la vitamina C es que, primero, hay un protocolo, hay que seguir protocolos, ¿cierto? Los protocolos, la historia clínica del paciente, las necesidades del paciente, que es lo que requiere. Hay personas que dicen, no, pues yo tengo, las uñas están muy desquebradas, resecas, no tienen el brillo natural, mi cabello no está sedoso. Entonces, estos oligoelementos, y estas vitaminas C, actúan directamente sobre la queratina. Entonces, mejorando, ¿no?, la vitalidad del cabello y de las uñas, porque actúan directamente en la queratina. ¿Es cierto? Por supuesto. Entonces, sí, dentro de eso, pues, tenemos combinaciones, como le decía, doctor, de vitamina C, por ejemplo, con carnosin, es un concilicio orgánico. Entonces, ese es más o menos el tipo de protocolo donde se potencia mucho más a la vitamina C, que es un aliado muy efectivo para todo tipo de patología, inclusive sistema inmunológico. Entonces, tiene muchos, muchos beneficios. Yo recomiendo realmente al público en general, desde tempranas edades, inclusive en diferentes dosificaciones que ya los médicos lo van determinando, se aplica en vitamina C. Y como usted decía, existen terapias de choque, cuando vemos que el paciente, después de una ficha médica, necesita potenciarlo e ir dando un mantenimiento a la aplicación de los sueros. Porque en su centro usted va a atender personas con obesidad, ¿cierto? Bueno, el médico, el endocrinólogo, está haciendo sus tratamientos y que hay alguna alteración en tiroides. Pero va conjuntamente con el trabajo en cabina y en obesidad se utilizaba este tipo de oligoelementos y de sustancias que inclusive le dan saciedad, ¿cierto? Y al tener saciedad no tienes ansiedad de comer y evita que aumente de peso. Por supuesto, doctor. Por ejemplo, yo he traído hoy algo que se llama la pirámide o el soporte, la pirámide de la medicina bioreguladora, ¿no? Ya. Esto significa que todo paciente que va por Sire tiene un tratamiento integral donde empezamos desde una detoxificación y limpieza linfática mediante sueroterapia. Luego, vamos a fortalecer el sistema inmunológico y una vez que el cuerpo está preparado para recibir todos los nutrientes, vamos a reparar y vamos a optimizar, digamos, las células del cuerpo. Entonces, en diferentes patologías depende de lo que necesite. No significa esto que el paciente tiene que dejar la medicina tradicional si está tomando sus medicamentos, está con su médico de cabecera, porque esto es un conjunto de sustancias naturales homeopáticas que van a complementar el tratamiento que tiene y van a mejorar, van a ser un coadyuvante a mejorar su salud de una manera muy saludable, ¿no? Ese mecanismo bioregulador, hacer bioregulación mejora la calidad de vida del paciente, ¿no es cierto? Y sobre todo porque nosotros estamos sujetos a una persona que toma muchos medicamentos, una persona que está sujeta a estrés, presión del trabajo, entonces estamos saturados de radicales libres y el organismo no tiene esa capacidad porque hay que aclarar, hay especies de animales que tienen la capacidad de sintetizar, producir vitamina C, el ser humano no tiene esa capacidad, no tenemos. La prueba es que cuando había travesías largas en el mar y se acababan las provisiones de frutas, aparecía el escorbuto, ¿no? aparecían enfermedades en sí asangrantes porque no había vitamina C. Entonces, mire usted, el ser humano no tiene la capacidad de sintetizar, entonces si requiere, como usted dice, tratar en una especie integral una dieta saludable, ejercicio y una desintoxicación, un barrido de radicales libres. Por supuesto que hay personas más deterioradas que otras, ¿cierto? Ajá. O sea, si usted no fuma, yo fumo y estaré más fotoenvejecido, hagamos la cuenta de que somos de la misma edad, ¿no? Pero el que fuma tiene mayor daño y un fotoenvejecimiento más grave que el que no fuma, es decir, el cigarrillo y el sol son los enemigos de la belleza, de la salud, porque la piel se deteriora con el cigarrillo. Tenemos una pregunta, Rita. Claro, sí. ¿De qué manera la sueroterapia puede ayudar en caso de tener vitiligo? ¿Ya? Perfecto. Bueno, nosotros luego de la evaluación médica que hacemos en el centro, tenemos una combinación de ampollas para el vitiligo, porque existe, por ejemplo, el vitiligo que viene dado desde el sistema nervioso central deteriorado, el sistema es una parte emotiva que se va dañando las células por algún trastorno emocional del paciente. Entonces, es un tipo de vitiligo y existe y tenemos combinaciones hemos visto mucha mejoría en lo que es vitiligo poniendo o aplicando la sueroterapia en diferentes combinaciones de ampollas. Tenemos tratamiento para eso también. Hay que considerar que el tratamiento tiene que ser integral como usted lo insiste. significa el trabajo en manos del médico y de la dermocosmiatra con sus tratamientos y el trabajo en casa, porque si yo sigo con un estrés que no me deja ni dormir, no me voy a curar. Entonces, el problema de base es el sistema nervioso alterado, el estrés y está perdido el control de emociones. Entonces, el tratamiento es un porcentaje, en el cierto está en manos del profesional y un gran porcentaje. Es como cuando usted hace un tratamiento en estética, después de que salgo del tratamiento de sus manos, salgo radiante, pero a los dos días estaré acabado si no tengo un kit de mantenimiento, una limpieza con espumitas y nutritivas y unos sueritos. Ese es tratamiento en casa. Entonces, para las personas que tienen vitiligo, que se está estudiando desde muchísimos años, el vitiligo, no hay un tratamiento radical, pero mucho se haría en frenar ese estrés y mejorar la inmunidad. Por supuesto, sí, hemos visto bastante mejoría. Tuvimos un paciente justamente que vivía fuera, en los Estados Unidos, se trató en Cuba, por ejemplo, y pues ahora que reside en Ecuador, él es fanático de la sueroterapia porque ha visto resultados muy buenos en su sistema inmunológico, sistema nervioso central y su vitiligo se ha controlado con mucho éxito. así que esa es una prueba fehaciente de que existe y funciona la sueroterapia. hay testimonio. La sueroterapia significa no solo con vitamina C, sino también hay oligoelementos y sustancias específicas que no las tenemos en la dieta muchas veces. No tenemos alcance o no tenemos la buena costumbre de buena ensalada de... en vez de ensalada usamos arroz. Anita, yo quiero agradecerle. Usted ha hecho un viaje de Quito para acá. ¿Sus centros quedan en Quito? ¿En qué calles? Claro que sí, doctor. Estamos gustosos de atenderles en la Alemania y el Oye Alfaro. Esto es en el Centro Médico Alemania, piso 6604, el teléfono es 098-337-1016 y a ese teléfono nos pueden contactar para los servicios que tenemos en Ibarra. Sí. Previa cita en Ibarra, sí. Ha sido Anita Paredes. Justamente su teléfono salió en la caracterización. Muchas gracias. Y quiero agradecer esta gentileza. Me hizo sufrir en la espera suya, pero bueno. Muchas gracias. Este programa se le pisa luego del noticiero o cuarto palestino. Anita nos ha dado a conocer las utilidades que tiene la sueroterapia en manos profesionales, por supuesto, y de acuerdo a la historia clínica de cada paciente. Así es. Hay negados de vitamina C, hay oligoelementos que se los puede usar de acuerdo a las necesidades. Les esperamos el día de mañana. Gracias, Anita. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.